¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! El Día Mundial de Lucha contra el SIDA se conmemora el 1 de diciembre de cada año. La fecha se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988. Este año, el lema es Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida. Este día es una oportunidad para concienciar, educar y mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública mundial. El VIH ataca el sistema inmunitario y debilita las defensas contra las infecciones y algunos tipos de cáncer. La destrucción y la afectación de la función de las células inmunitarias que provoca el virus causa una inmunodeficiencia progresiva. El SIDA es la fase más avanzada de la infección por el VIH. A veces en las primeras semanas del contagio, la persona no manifiesta ningún síntoma. Mientras que en otras ocasiones, presenta un cuadro pseudogripal con fiebre, dolor de garganta, cefalea y erupciones. A medida que la infección va debilitando el sistema inmunitario, puede haber inflamación de los ganglios linfáticos, pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos. Este mal ya causó millones de defunciones. Sin embargo, se destaca que gracias al mayor acceso a las medidas eficaces de prevención, diagnóstico, atención y tratamiento, ha pasado a ser una enfermedad crónica controlable que no impide que los afectados vivan una vida larga y saludable. Es importante hablar de la prevención. En el último año, el 53% de los diagnosticados con VIH en Paraguay fueron personas entre 15 a 24 años. Las vías de transmisión comprobadas son pocas y bien definidas. Vía sexual sin protección, vía sanguínea al compartir jeringas y vía perinatal de la persona gestante al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia. La OMS realiza un llamado de las personas a que se realicen la prueba del VIH sin miedo ni vergüenza en los centros asistenciales a su alcance. El tratamiento de la infección se llama antirretroviral, TAR, una combinación de medicamentos que se debe tomar a diario. Cada 1 de diciembre se utiliza el lazo rojo, símbolo contra el SIDA, que significa solidaridad, aceptación, compromiso, conocimiento y acción. En Paraguay, PRONACIDA provee en forma descentralizada los servicios de prevención y atención integral a las personas con la enfermedad. La OMS realiza el lazo rojo, símbolo contra el VIH sin miedo, símbolo contra el VIH sin miedo, símbolo contra el VIH sin miedo.